¿Quién es Echegoye? ¿Echegoye? ¿Qué me decís? ¿Lo querés? Si les contaba que el día antes de la final de la Copa del Mundo iba a estar en la situación de cambiar mis dos plateas especiales por un Lotus de colección, ninguno de ustedes me lo hubiera creído. Pero me encontraba trabajando en el lugar indicado. ¿Ibañez? ¿La tuya? Me salvó Gatti a vos, ¿eh? Hasta ese momento mi tarea más importante en el banco era llevar adelante las apuestas del fútbol. Probe. Un bombón para otro bombón. Gracias. Maestro. Che, Claudito. Meoti no puede ser el técnico de la selección. Tiene que ser el Toto Lorenzo. ¿Vos viste la zona que nos tocó? Hungría, Francia, Italia. ¿Estamos todos locos? ¿Vamos muertos? Túnel podría haber sido. ¿No? Tiene que ser el Toto Lorenzo. ¡Vamos! 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 Necesito para ahora el informe que te pedí. Te lo dejé acá hace dos horas. Si esto. Llevame esto a gerencial. Bien. Bien. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me va a necesitar? Usted es un esperante y un imbécil y se va. Además, le quiero decir algo. Usted es feo. ¡Feísimo! Además, tiene hijos que son más feos que ustedes y afean la raza. Señor, no le voy a permitir que diga eso. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Fero! ¿Usted cómo se llama? Echegoyen. Contador, Chape no trabaja más en este sector. Se lo paso al suyo. Y Echegoyen se queda acá conmigo. Eso se llama estar bien parado. En el momento justo. Y como les dije, en el lugar indicado. Así entré a la gerencia. Echegoyen. Miren. A partir de la semana que viene, usted va a tener que hacer un curso muy especial sobre seguridad. ¿Por qué el banco se va a encargar de vender las entradas para el mundial? Las normas de venta son muy complicadas. Son muy estrictas. Y el curso es muy difícil. Pero usted lo tiene que aprobar sí o sí, ¿eh? Porque yo no tengo a nadie más que tenga esta disponibilidad en el banco. Además, por lo que le dice el contador, lo único que usted maneja bien es el fútbol. Así que, ¿eh? Que le sirva para algo. Y sí. El fútbol me iba a servir. Y el banco también. ¿Se imaginan lo que es ser el responsable de la venta de entradas para el mundial? Hoy comienza la venta de entradas para la Copa del Mundo. Centenares de aficionados al baloncier hicieron casi dos días de cola para adjudicarse las mejores ubicaciones. Ya tenía mis dos plateas. Antes que nadie. Antes incluso de tener la plata para pagarlas. Oye, ¿vos me estás hablando en serio? Juan, te lo pido, por favor. Necesitamos 14.500 pesos para comprar las plateas. No, sí, sí, sí. Las vamos a conseguir. Esa guita la conseguimos. No te hagas problema. ¿Por qué me hablo con mi viejo? No sé. Bueno, vos andás pensando en la serie completa, ¿eh? No, igual con la inauguración son 4.500 mangos más, ¿eh? Ah, es una bocha. Sí. Dos plateas especiales adentro. Sí, chico. Sí, chico, oye. Reservame esta para los clientes del banco, ¿eh? Bueno. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la inauguración, ¿cuánto sale? Depende de qué platea. Platea especial por 2.500, platea alta 3.000 y popular. Ah, esa tarde es la especial. ¿Es donde largan las colonicas francas? Eh, sí. ¿Cuánto cuesta inauguración en Alemania o Polonia? Sí, depende si sos alemán o polaco. No, 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 no. Eh, 4.500 platea especial, 3.000 platea alta, 1.000 y popular. ¿Cuál es su vez? ¿Con quién vas a ir? Con mis amigos, ¿sí? Pues yo, con mis amigos, tú ya sabes. Día a día que tenía que dibujar que la caja no cerraba. No había logrado convencer a nadie de que me adelante la plata y el nuevo Juancito tampoco. Ya estaba muy nervioso. El contador mirándome todo el tiempo como esperando el momento. Si haces... ¿Se cree que somos todos onzos? No le queda mucho tiempo más acá en el banco. En cuanto pueda la voy a echar. No tolera a los avivaditos como usted. Adelante. Uy, disculpen. Perdón. Perdón. ¿Qué haces? ¡No! Sí, sí, sí. Mi vieja fue la más fácil de comenzar. No me mueve. No me mueve. Parece que le prometí, ¿viste? Que si de Argentina no se va a ir. Si llegue a la final voy a tener que volver a la universidad. Sí, se lo prometí. Te lo vi, Claudio. Muy capo. Te lo vi. No dije que todo encaja en el momento justo. Es la única manera. ¿Quién es el Che Goyen? Che Goyen. ¿Qué hizo el Che Goyen? ¿Puede ser que haya entradas a la platea especial a nombre suyo? Sí, pero las compré, señor. Yo espero que esto sea algún tipo de error, ¿no? ¿Cómo que las compró? Bueno, según el curso que hice y el reglamento que leí, las ventas son por orden de llegada. Y yo llegué primero. Sí, pero esas entradas no son para el uso del personal del banco. ¿Usted está loco? ¿Usted no vio quién me vino a visitar acá esta mañana personalmente? Necesito que me las devuelva, ¿eh? No, no, no puedo. Ah, no. Ajá. ¿Y por qué? Porque son nominativas. ¿Y? Y que están a mi nombre y solamente yo soy el que las puede ceder. Y no lo voy a hacer. ¿Cómo? Claro, lo que yo le quiero explicar, señor, es que una vez que se llenó el voucher no se puede anular. Porque son vouchers numerados. En el curso fueron muy exigentes con eso porque las entradas no se pueden volver a imprimir. Simplemente no se puede. Y además, aparte de todos los partidos de Argentina, me incluí el de inauguración y el de la final. ¿Usted sabe lo que significa eso? No, perdón, pero no lo puedo hacer. No se las voy a ceder. Esta sí que no se la esperaba. Ni loco le entregaba las plateas. Enseguida encontró la forma de echarme sin tener que pagar la indemnización. Me hicieron renunciar justo el último día de venta de entradas. Y sí, mi trabajo ahí estaba terminado. Pero, ¿quién diría que diez meses más tarde el gerente iba a venir con semejante oferta? ¿Cuándo vas a tener otra oportunidad? ¿Qué hago? ¿Mis plateas para la final? ¿O el Lotus? Chegoyen, ¿qué le digo al almirante? Yo no sabía que la Argentina iba a llegar a la final. Y me la pidió para los hijos. Las cuentas que tengo un problemón, Chegoyen. Las entradas que vos me separaste no me quedan ninguna. ¿Qué hago? Un tipo como vos, un auto así. Este auto ganó Le Mans en el 55. Este auto lo manejó Steve McQueen. ¿Sabés quién es Steve McQueen? Sí, sí, ya sé. Meteoro. Manejó Meteoro. El lugar indicado en el momento justo. Y lo demás a su tiempo. Argentina a la tribuna. Saca a Pasarena. Juega para Bertoni. Bertoni toca la pelota para Kempe. Kempe es el mundo nombre. Va a tirar. Dale Arquero. Pega el Arquero. Pega el gol. Volve a la alcance. ¡Gol! ¡Gol! Con una baria. Le sirve la pelota. La camiseta. Abajo Bertoni. Sale el Arquero. Va a tirar. ¡Gol! 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 Aguanta Antena.